Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno Estamos aquí En FIFA 17 Y bueno, mirad Esto Sion icono, ahora en vez de leyenda Se llamarán iconos, ¿vale? Y nos darían Acceso anticipado de 3 días 40 sobres de oro jumbo premium 1 sobre de jugadores Cedidos de la EDLSE Sesión de Quisteno Ronaldo para 5 partidos De FIFA 17 FUTDRA Sesión de icono De Nazario Que en leyenda, Ronaldo Nazario Y 8 equipaciones de edición Especial De FUTDRA ¿Vale? Esto Es lo mejor que nos han dado hasta ahora Pero vamos a centrarnos En esto Admitió los nuevos Tops de la Liga Santander ¿Vale? Que están bastante bien, la verdad Ese Cristiano De 99 ¿Vale? ¡Suscríbete! Vale, perdonadme, ¿vale? Pero es que me he mandado una cosa y bueno Vamos a jugar contra el equipo de la semana, ¿vale? De un equipo un poco pocho Y es que, tío, me encantan los dos Mira Cristiano de 99, Messi de 99 Suárez de 97 Carrasco de 93 Toni Kroos de 94 Mario Gaspar de 89 Felipe Luis de 93 Sergio Ramos de 95 Piqué de 92 Carvajal, que ya salió en los primeros toques que metieron 90 Y Jopla de 94 Así que vamos a jugar En clase mundial Tengo un equipo de ciento Vamos a jugar con esta y contra este Mi equipo tiene 162 ¿Vale? Es un poco pocho Madre mía Así que vamos a jugar Ay, qué guay Y no hay otro como Manolo Vamos a intentar sacarnos el equipo de la semana Ahí pueden ver la alineación para este partido El equipo local Paco, tú que te enteras de todo Por eso eres el presidente de tu comunidad Saca la pizarra y háblame de la táctica Que van a emplear en este equipo Hoy salen con una variante del tradicional Vale, vale, vale Que no vamos a tu que Necesito el oro Vale Necesito el oro El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado Y no puede encontrar una buena superficie de contacto Para controlar el remate No Buena entrada Luis Suárez Sacará el córner Vale, vale, vale Claro El fútbol de Luis Suárez Es tan bueno que no solamente juega él Sino que hace jugar a los demás en ataque Tiene esa capacidad Manolo Para correr con el balón pegado al pie Que hace muy complicado marcarle O se te va O le tienes que hacer falta Bien Tocado ahí McDonald's Es un buen jugador González Pero es evidente que no tiene feeling Con sus compañeros Es verdad Manolo Tiene buenas condiciones Pero no termina de adaptarse El entrenador tiene que esforzarse Para sacarle el máximo partido A sus virtudes Si hay que tocar para atrás Si toca No pasa nada Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Olvidad todo lo que he dicho El hecho sin mirar Es turno de los rivales Buen cambio de orientación Ahora el balón Está en la otra landa Qué pedro lo he metido, eh No, ni quería de caga No, ni quería de dominador No, ni quería de caga Podría sacar algo positivo de ahí Ojito que pueden romper las tablas Vale, 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 vale Es obvio que no está orgulloso De ese tirito Desde ahí podría incluso tirar Bonito tacón No consigue apoderarse Madre mía Ojo con ese tiro Uff, qué draco Son todos jugadores de plata Creo No, menos uno que es de oro Que viene el chicharro Vaya desastre de tiro Siempre me quiero clasificar Para full champion Pero cada vez que me intento Macer Es que no me pasa Ocasión inmejorable Chuta a puerta Ay, ay, ay Venga, venga Cómo ha parado ese remate Y encima la bloca El balón sale de banda Tras esa entrada El ataque no pasa del medio campo Bien, ahí metió la piel Ahí se acaba el ataque Veamos cómo la juegan Messi ¡Hala! Atención Que su posición Empieza a ser peligrosa Lo rifa el balón Y se lo da un compañero Justo a tiempo Presionó afuera No aguantó la presión Se fue la ley Sí, lo metió Así de que se ha metido A la pierna Que esto no pare Sí, señor Es Messi el que intenta Entrar en zona de peligro Puedo adelantar al equipo Luis Suárez No hay duda Es córner No La ocasión está ahí Está buscando huecos En la defensa Con un brillante Juego de pase ¡Cross! Uf, lo quita el gol A A Cristiano Creo Robinson La pelota Que se va al lateral Robinson Combina con Piqué Otra vez Se la va El equipo contrario Le regala la pelota Entra en zona de peligro No hay nada que hacer Intenta el disparo Muy bien el portero Haciendo su trabajo Robinson Messi No veo a Messi Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Carrasco Tendrán que jugar Tres minutitos más Por lo que yo me esperaba Manolo Si es que no me hace En mi caso Tres minutos Ni uno más Ni uno menos Se la meten propia Se la ha puesto fácil Para cortar la jugada Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo Hala Bruno Hoy está creando peligro Meto una pelota en profundidad Y con muchísima intención Rebasa la línea Sacarán de córner Bueno pues por ahora estamos haciendo bien Con un equipo de 162 Ya rueda la pelota y la segunda parte Es una realidad Siento que 200 así Está intentando provocar el fallo del rival No Ha salido Será saque de puerta Un poco la herramienta Podría haber una buena ocasión Pierde la posición Y el balón queda suelto Bruno Que siga el juego Falta clara y tiro libre Que se ejecuta Cuando el árbitro lo decrece No dio falta Pero en la vida Oye no le voy a hacer No me desaprovecha El regalo Carvajal La mano muy clara del mundo Pero bueno Que mal No Ya tienen el balón Ahora a atacar Gran balón en profundidad La pone bien y en peligro No se lo piensa y tira Bueno Si siguen buscando el gol así Terminarán por conseguirlo McDonald's Se me ha ido del grupo No Total no había nadie Ay Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Se lleva El balón El equipo rival Aprovecha el espacio Para crear peligro Luis Que parado Con el tubillo La intervención del portero Ha sido decisiva Si no hubiese estado tan atento Irían ya por debajo En el marcador La afición visitante Da por bueno el cambio Que se va a producir En cuanto al árbitro Toque su silbato En la play me está Casemiro Me ha guiñado Este grupo Se ve que está unido González A los jugadores Anda Gol 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 ¿Qué te ves? 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 Sí, señor Un gol De los que quitan al hipo Ha sido pisar el césped Y dejar su huella Ha marcado prácticamente Nada más salir ¡Qué fenómeno! Qué buen trato de pelota ¿Cómo la cuidan? Yo soy de los que piensan Que siempre es mejor Tener el balón en tu posesión Parece que va a haber cambio En el equipo visitante Y el colegiado está Esperando a que se detenga El juego Para que se produzca El relevo Nada ¿Qué ha hecho? Se ha quedado como Un palo en el aire Tío Eso es gol Casi cantado Venga Segundo Ya ves Como En seis minutos Con este tanto Ponen tierra de por medio Dos cero en el electrónico Entra bien Y manda la pelota Al lateral del campo Está en disposición De disparo Mueve bien el balón Esperando a que se produzca Un hueco en la defensa No, no Ve Ve Hay un pase por la cara Ve Otro Y hoy no quiere dar espacio Y luego no ve Es Messi el que intenta Entrar en zona de peligro Y ese valor Lo Leo Messi No ve Pierde el balón a manos De su rival Balón Balón para Filipe Luis Eh, y no corre Para cogerlo Mueve el balón Por las proximidades De la área Que se tropiece Que mala actitud En defensa Mira que estira Messi Madre mía Gol, 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 gol Eeeh Que desastre Marcó en propia meta Es que, es que se malo Amigo mío Era en la otra portería Donde tenías que marcar Los goles en propia puerta Suelen afectar psicológicamente Sobre todo A quien lo mete Que Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlar Cuidadín, cuidadín Messi avanza con la pelota En los pies Cristiano podría Chuta Claro que sí Ay, 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 ay No me duele nada Paco Ese hombre se va a tirar De los pelos El resto de su vida Lo que acaba de fallar Y como lo ha fallado Manolo Van a darle la brasa Con ese fallo Mucho, mucho tiempo Y no solo A ver, ve, para que la va a comer La me ha bajado Atención Diez minutos Le quedan de vida Este encuentro Diez por tanto Para que se cumpla El tiempo reglamentario Es Messi el que intenta Entrar en zona de peligro Sin contemplaciones A la vicina Va a tirar el portero Robinson El cuero queda suelto Tras la entrada Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha visto El rival La pelea y se hace Con el esférico Todo está más que decidido Cuando entramos En la recta final Del encuentro La verdad es que Hubiera preferido Llegar con un resultado Más apretado Para darle Algo de emoción A esto Minuto 86 Por tanto Cuatro para el tiempo Oh Qué bonito Qué bonito Ha quedado Eso Espera ¿Pero se ha salido? ¿Pero se ha salido? Y ahora Messi Gol, 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 gol Es difícil, es difícil. 595 moneda. 595. No me podría haber dado la 600, no. 595. ¿Por qué me opone? No, vea. Madre mía. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Danle a like, suscribiros, compartirlo. Y adiós.